Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos ahora con un YTPH de Toy Story, que es un YTPH que también es un poco viejo, pero que mucha gente me ha recomendado también bastante. Se llama Toto So Story 2.2. Bueno, es de la película de Toy Story 2. Esa película yo creo que ni siquiera sabía yo hablar bien, o apenas hablaba cuando se estrenó Toy Story 2. Y ahora voy a ver un YTPH que va a traumar toda mi infancia, literalmente es toda mi infancia, desde que yo tenía como tres años. Pero no sé qué tiene esto, pero siento que va a estar interesante este YTPH, va a ser muy traumático. No quisiera alargarme más con mi explicación y el por qué mi infancia fue hermosa y ahora la estoy arruinando. No sé, estoy preocupada, ahora sí estoy angustiada. Es que siempre estoy angustiada, no importa qué momento sea. Pero empecemos de una vez ya. Ok, Woody. Ah, es la introducción, bueno. Apágalo, no van a huir. Ay, cómo lo... Ay, apágalo, no van a huir. No sé. No sé. ¿Qué estás viendo tú? Ay, está caminando. Ay, está caminando. Y esta cosa, ¿qué hace? Solo demé un segundo y quiero ver eso de nuevo. Ay, está caminando. Y esta cosa, ¿qué hace? Ok. Apágalo, apágalo. Nos dio... Al gran museo de... De Tokio. Este... Japón. El capataz es otaku. Es otaku. Ok. Ok. ¿Quiero ir a Japón? Bajo mibe. Hazlo. Yo también. Yo sí quiero irse a Japón. Uuuh. Ya sí, mírame. No me mires. Te prometo que te la meto. Sonrean. No, 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 no. Ya está, loco. Me voy a la mierda. No. ¿Qué? Está viendo One Piece. No, no, no. No, no, no. Lamento no poder ayudarlos. De verdad, en serio. Pero lamento no poder ayudarlos. ¿Qué? Así sí, tiro al blanco. De repente me metió el pe... Sí, dale un sapel. Sí, dale un sapel. ¿Qué? ¿Qué? Ese es feo. Eso ya se ha visto. Si es, no es para que se toquen. No lo hagas, por favor. Necesito ser. Ajá, ok. De verdad estoy así de... ¡No! ¿Por qué no lo hagas? ¿Dónde podemos ver esto? No, no, no. ¡Ay, no! ¡No, otra vez! Ahora estamos en la zona de cerosos. ¿Vos chucurla? Oigan, no son los muros. Es Incrediboy. No. Incrediboy. ¡Wow! ¡Qué curioso! Ok. Empiezo a creer que será el existante. De veras. Así se dice, se dice. Pero que es mi... Por favor, Jessy, soy muy... No, no. ¡No, Jessy, Jessy, no! ¿Por qué me... Dos razones a buen culor. Con eso de los popes manos. Los niños solo se más... Con naves. Se dice lo que se siente. ¡Vos, chicos! ¡Conmigo! ¡No, no! ¡Ya, por Dios! ¡Alto! Yo soy SOS. No. Yo soy SOS. Yo soy SOS. Yo soy SOS. Sí, danse. ¿Quién de ustedes es... ¡Yo! Este impostor, mi Zunk, PT. Fue entrenado por Zunk para imitar todos mis movimientos. Y se fue. ¿Quién podría cocarme? Oigo 740720. No me digas que... 7. Él es... 02. ¡Esto no! ¡Ya, basta! Esto es Colocolo. Realmente hay muy pocos... ...pinteros como yo. Y ellos son mis perras. Woody, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Yo era la estrella! ¿Ven eso? Se le va a subir la... Bueno, literalmente se estrella. Y tenía tanta mercancía con mis tetas. Lo hubieras visto junto a... Chicos, vos, yo era... ¡No digas tonterías! Necesito... ¡Vos! 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 Entiéndelo. ¡Yo era un yo! Sin mí, volverán a la... Tal vez para siempre. ¡Uri no eres coleccionable! Eres un diable. Pero dime hasta cuándo. Si me rompo la cola, Andy se deshace de mí. ¡Sobes no, no we! ¡Eh! ¡Tú dime! ¡Me! ¡Ja! ¡Me! ¡Me! ¡Me enseñó que antes que nada la vida no tiene sentido si no eres tocado por un niño! ¡Estoy aquí para rescatar a ese juguete! ¡Pues necesito ese! ¡Ya basta! ¡Sí, eso no es bueno! ¡No! ¡Vaya, vaya! Tal vez hay seres más excitantes que yo... Tal vez... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Apáyanos! ¡Apáyanos! ¡Sí! ¡Me voy a la b***! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Vénganse conmigo! ¿Qué? ¡No! ¡Por eso te dicen oloroso p***! ¡Tu p***! ¡Madre! ¡Qué! ¡Yo te diré lo que es injusto! ¡Pasar toda una vida en una repisa de nasc***! ¡Viendo como se nasc*** todos los otros! ¡No! ¡Y ningún altanero y tonto vaquero echará se! ¡Vamos! ¡Ses! ¡Ajáres! ¡Ay, sorry! ¡Que me miran como unos trolazos! ¡No! 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 ¡Absen evas! ¡ Hermanos una gente! ¡Babios! ¡Vamos! ¡Falcón! ¡ization! ¡Vamos! 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 Elige, no di. Irás a Japón entero o entero de leche. Si te repararon el pedazo, una vez de nuevo lo harán. ¡Mamá la p***! ¡Bueno! Ya quedó. ¡Ya te tengo! ¡A voy! ¡Tontos! ¡Naradí! ¡Los solsoñín! ¡Solaryur! ¡Se solso! ¡Naradí! ¡Escucha, chuncha oloroso! ¡Es tiempo de que en realidad sepas lo que es el CIDA! ¡Hacia allá, chicos! ¡Naradí! 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 ¿La canción de Gematry Dash? ¡Oye, está bien, está bien! ¡Pero mañana temprano! ¡Feliz! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ... Oh, Dios. Oh, Dios. Heh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tristemente voy a tener que censurar algunas palabras porque ya saben, YouTube se pone algo sensible, pero debo admitir que estuvo bastante bueno. Sí tuvo algunos chistes muy pasados, yo creo que la mayoría del JTPH me la pasé con una cara de que estoy viendo o que está pasando, literalmente. Demasiados chistes subidos de tono, pero yo literalmente los amé. O sea, yo tomo estos chistes como algo a lo random, que obviamente sé que los personajes nos dijeron, que son muy simples o, bueno, más bien muy tontos a veces los chistes. Pero esa simpleza o esa, digamos, como que locura que tienen los JTPH es lo que me hace reír. Por eso debo admitir que hay algunos chistes que son buenos, otros que no me hacen reír tanto, pero en general me divierto, no sé. Aunque este, yo creo que este y el del cadáver de la novia, el JTPH del cadáver de la novia, fueron los que más me traumaron de todos los que he visto. Bueno, y ese y tal vez el de las locuras del emperador, ya no puedo hablar correctamente hoy. Pero bueno chicos, denle un like al video si les gustó, suscríbanse para más contenido de este estilo. Les voy a dejar acá abajo mis redes sociales, estoy en TikTok, Twitch, Instagram, Twitter. Donde estoy más activa es en TikTok, donde a veces subo clips de estos videos para la gente que no quiera verlos completos. Y también, como siempre, les voy a dejar acá abajo el video original del canal que hizo este JTPH. Pero bueno chicos, espero volver a verlos pronto en un nuevo video de mi canal. Bye bye. Chau.